El 80, y dice así, y es de los manos de Valencia, una regrabación de nosotros. Ya no quiero tu amor recordar, se acabaron los tiempos en que yo te lograba, y ahora no quiero no irte en ventana. Sigue el camino que llevas y trata, y no recuerdes que yo ni amaré, mientras se pueda gozar de la vida, su nombre pobre, jamás recordaré. ¡Gracias por ver el video!